hola saluditos muy buenas tardes aquí ya van a ser casi las seis de la tarde aquí en Zurich hace un frío bien brutal ahorita estábamos en luciérnaga estaba nevando ya verán el otro vídeo a continuación que teníamos que estábamos enseñando parte de la estructura aquí estamos encima de un puente aquí en Zurich al lado izquierdo que le vamos a mostrar está la catedral de san pedro esa clase de catedral bien grande y bueno estamos aquí ya mismo partimos ya mismo pues estamos de despedida aquí en Zurich miren a la pantalla aquí en esta área de aquí mire aquí está otra capilla más con el reloj aquí mira donde yo señalo ahí y bueno seguimos por ahí estamos bien cerquita del hotel donde vamos a dormir hoy y ya mismo pues el otro destino de nosotros pues vamos para París y allá vamos a gozar con la torre Eiffel saluditos se me cuidan bye bye bye